Hola, hola mis travesillos, me fui para el balneario La Esmeralda, vía Matanza, tan solo 40 minutos de Bucaramanga y a tan solo 55 minutos de Girón. Los invito, los invito para que vayan a este balneario, una belleza, una belleza de balneario, excelente, nos gustó mucho. Tan solamente vale 5 mil de entrada, 5 mil pesitos, 5 mil pesos pueden llegar para hacer asado, pueden esto, llevar almuerzo si quieren, pueden llegar para hacer tan coche, hay caseticas para cocinar, aquí está la piscina de adultos, ahí más arriba está la de niños, excelente, hay un lugar, vea, como para sentarse, para relajarse. Bueno y acá arrancamos desde Girón, mi gente, arrancamos desde Girón, íbamos para el norte. Nosotros siempre cogemos ahí por Villalena, cogemos por Villalena, con un atajo y salimos ahí al lado del barrio Los Ángeles y seguimos derecho. Ya saben, ustedes cojan vía Matanzas, si vienen por la diagonal 15, en el último semáforo, ahí en el calle, ahí al frente de la bomba de San Rafael, a la derecha, ahí por la tercera bajan y ustedes van preguntando, tienen que parar por encima del norte. Bueno y parán ahí en el restaurante a tomar algo y van a comprar pollito. Aquí yo aproveché ahí, bajé ahí al puente, ahí al lado del balneario Altamira, tienen que parar el balneario Altamira y ahí al ladito que este restaurante había recomendado. Pío Pío, aseo y restaurante, su especialidad es el pollo asado, el mute y el arroz chino. Ahí pueden parar y ustedes comprar almuerzo si ustedes no quieren cocinar, si quieren ir relajaditos, vea, al lado de la bomba, la única bomba que hay. Para que ustedes, si no quieren cocinar y quieren ir a bañarse solamente, mejor todavía. Bueno mi gente, de ahí llegaron, ahí están los numeritos, si quieren llamar ahí al balneario, si quieren más información. Si hoy 8 de enero no tienen plan, pues ahí les dejo, les dejo este dedito para que vayan. Vayan, tienen que pasar el balneario, el guayabito y el espino, yo. Después del espino, tres minuticos adelante a mano derecha, no tiene pérdida, ustedes ya conocen el espino, muchos ya conocen el espino. Bueno, aquí llegan, vea, ahí está el río cerquita, vea la piscina, piscina grande. ¿Para qué? Una belleza. Bueno, aquí mi sobrina, me hacen acordar de mi infancia cuando yo jodí a mis tíos, vea. Me echaron agua a mi primero y después le echaron a mi tío. Aquí no vivo para el río, para el chorro, el agua estaba re fría, pero deliciosa, deliciosa. No hay nada. La pereza que teníamos. Disfrutando de las cosas simplemente, de las maravillas de Santander de mi Colombia. La pereza que teníamos en el barneario, la esmeralda, vea. Estamos aquí relajaditos. Estamos en el río, ahorita vamos para la piscina. ¡Ay, piso! ¡Ay, a piso! ¡Ay, piso! ¡Estoy relajando! ¡Relajado, relajado! Hoy primero de enero, veanlo. Ya saben, si no tienen plan, vayan a este hermoso lugar. Bueno, aquí me metí al chorro, me metí debajo, ahí hay un hueco. Y esto... Ahí debajo hay un hueco y se mete uno al chorro, pero la verdad da como miedo. Da como miedo, me dio como miedo. Yo saqué un ratito de la cabeza. Ahí mi compañero también se metió, pero él no fue capaz. Porque había... Es que hay como una piedra y uno queda debajo del chorro. Y uno le da como miedo porque el chorro... Se siente uno como ahogado. Como encerrado. Pero acá no, acá no. Ahí me tiraba como un guarasapo de picada. Míralo. Si quieren curso de natación, con gusto, vea. De todos los estilos, vea. Mucha belleza, mucha belleza como nada, no, vea. De para atrás, de para adelante, de todo. Ahí está disfrutando, probando la piscina. Excelente, excelente. El agua muy rica. Sabrosa, sabrosa. Para estos calores, para este verano, vea. Ahí la niña venía a la dana. Y me cogió. Ahí me dio como risa de que me cogió como... Ella me tocó y me pegó, mejor dicho. Y me cogió como el cuello. Yo ya estaba cansado. No es que sea tan hondo. Bueno, ahí la niña me pegó un pequeño susto. Bueno, y después me iba a almorzar. Un poquito, vea, con gaseosa. Con la gaseosa, sabrosa, pegajosa. Que me gusta mucho. Y después nos íbamos otra vez para la piscina. Y hay como un estilo playita a reposar. Ahí nos sentamos un rato, una belleza. Ah, lleno, está lleno. Y de para acá ya había un trangón como 80 carros. Y la gente estaba paseando mucho. Así que los invito. Y espero que les guste el video. Chau, chau.